¡Dale, bala! ¡Ay, tendré que vender la casa! Tendré que vender la casa Porque todo aquel que pasa Me pregunta con la dueña La voy a vender barata Ya que a mí no me hace falta Porque ya tengo vivienda Baratísima la venda Tan solo pienso Los sacrificios vividos Cuanto dolor Como se marchó Es ingrata Sin sentimiento Dejando solito El nido De nuestro amor Ay, baratísima la venda Tan solo pienso Los sacrificios Vivos vividos Cuanto dolor Como se marchó Es ingrata Sin sentimiento Dejando solito El nido De nuestro amor Doctor Villazón de Armas Ya lo que resta Es gozar Gozar Hay que gozar De las querencias Gozar de las querencias Que tiene un poco Nanándome el Ecuador El día que me dio su mano El día que me dio su mano Sellamos el serio pacto De unirnos hasta la muerte Pero todo salió en vano Porque es que un amor tirano Puso a tambalear mi suerte Pero a Dios que es poderoso Yo le he pedido Que me mantenga impasible Ante el dolor Y que me sorprenda un día Con el olvido Y cambie por alegría Mi desilusión Pero a Dios que es poderoso Yo le he pedido Que me mantenga impasible Ante el dolor Y que me sorprenda un día Con el olvido Y cambie por alegría Mi desilusión Meli, Gonzalo Y Uldarico Y que me mantenga impasible Y que me mantenga impasible Mi desilusión Y que me mantenga impasible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!